Devocional en audio 31 de julio. Gozo en la justicia de Cristo. Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer, e aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La justicia imputada de Cristo es el mayor motivo para regocijarse del mundo. Todo creyente está en un estado más feliz y bendecido cuando está en la justicia de Cristo de lo que Adán lo estuvo en su inocencia. La rectitud de Adán era incierta y la podía perder, pero la justicia de Cristo es más firme y segura para nosotros. Es una noble porción que nunca será arrebatada. Adán pecó y perdió su justicia, pero un creyente no puede pecar y apartar la justicia de Cristo Jesús. Las puertas del infierno nunca podrán prevalecer contra el alma que está revestida de Cristo. ¿Qué mayor base podemos tener para el gozo y el triunfo? La justicia de Adán era algo que él mismo tenía que guardar, pero la justicia en Cristo es guardada por nuestro Padre. Somos guardados como si estuviéramos en una guarnición. Aunque los creyentes se enfrentan muchas dificultades en este mundo, es seguro que llegarán a la plena posesión de la vida eterna. Dios es tan inmutable en sus propósitos de amor y tan invencible en su poder, que ni Satanás ni el mundo ni nuestra propia carne serán jamás capaces de separarnos de la corona de vida. El poder de Dios está tan por encima de toda la oposición que ha sido creada por él, que ciertamente él nos sostendrá en un estado de gracia. La justicia de Adán era meramente humana. ¿Cómo podría compararse eso con la justicia de Cristo? Su justicia es mucho más excelente, absoluta, gloriosa y suficiente en todo aspecto. Es la justicia de Dios, según De Corintios 5.21. Si todas las excelencias creadas, todos los privilegios del pueblo de Dios, todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, fueran presentados en una sola visión, no serían nada comparados con la plenitud de Jesucristo. El mundo se regocija en los graneros, el dinero, el honor y los placeres, pero el gozo de un cristiano que mantiene su vista en Cristo y su justicia no se puede expresar. Traducido a un texto por Thomas Brooks. Que el Señor les bendiga.